¡Muy buenas Fikis del Mundo! ¡Hola, hola, hola! Bueno, estamos con la cámara original de vídeo del Poco X3, tal cual, la de Xiaomi, y estáis viendo que graba como graba, ¿no? Parece que no tiene mucha... bueno, estabiliza un poco. Parece que está estabilizando un poco, pero tampoco es que sea un estabilizador muy bestiante. Luego suponemos que en el tema digital, cuando veamos el resultado, tendrá alguna mejora, ¿no? Pero en principio se ve bastante movimiento en la pantalla. Tampoco es que tenga mucho pulso, no es así. Pero bueno, vamos a andar un poquito para adelante, simplemente. No, pero la verdad que la estabilización es prácticamente nula. Se pierde mucho, sí. Bueno, vamos a irnos con la cámara de Google y hacemos lo mismo, el mismo vídeo con la cámara frontal y vemos la diferencia, ¿no? Mira, vamos. Vale, vale, ahora sí que estamos con la cámara de Google y se ve igual de tembloso. Y yo creo que nos vemos prácticamente igual, no sé si ve mucha diferencia. Hombre, si pones un vídeo al lado del otro es posible que alguna diferencia podamos apreciar, pero así de entrada vemos que son prácticamente iguales, vamos. No me he fijado en el otro vídeo, pero ahí se ve el cielo completamente blanco. Es verdad que si hacemos así, bueno, está bastante quemado, sí. Bueno, son cositas que seguramente tanto en uno como en otro pasen, ¿no? Vamos a andar un poquito, pero... Vamos a mover la cámara. Está, eso, pues tembloso. Igual, igual. Lo que vamos a hacer es con la cámara principal. Vamos a hacer un vídeo para que se vea más o menos cómo estabiliza tanto una como otra y cómo se ve tanto en una como en otra. Así que vamos con las otras cámaras. Ahora sí, desde la cámara de 64 megapíxeles, la principal, desde la cámara de Pocophone, la cámara propia de... La stock. Sí, la stock de Xiaomi, MIUI o como queramos llamarlo, ¿vale? Vamos a andar un poquito y se ve que sí que estabiliza el vídeo, está estabilizado, porque las opciones también se pueden quitar el estabilizado. Uy, que me pincho. Vale, vamos por aquí. Lo que sí estoy notando últimamente es que me está dando unos pequeños tironcillos o lo que es el vídeo, ¿vale? Luego, la verdad que en el resultado final parece que no existen estos tirones, pero en grabación se nota. El tema del autoenfoque, pues todavía está un poquito perdido. No, porque... No, porque... No, porque... Claro, porque si ya enfocamos una vez, ya es como que se pierde. Entonces, bueno, le damos así y vuelve a enfocar. Tampoco es un drama, simplemente dar un toquecito en la pantalla cuando queremos enfocar algo. Sí, sí, porque... Nada fuera de lo normal. Efectivamente, es que es una cosa que no me gusta cuando se pone la pantalla del móvil el enfoque. Yo prefiero darle y enfocar donde yo quiero y ya está. Bueno, en un principio parece que el enfoque y todo eso es bueno. Vamos a mirar un poquito para arriba. El cielo, bueno, en un principio... Si te pones así, se quema un poquillo, pero bueno, en cuanto tiras para arriba se ve bien. Simplemente para que veáis que la cámara de Xiaomi, pues bueno, pues tiene estas cositas, como el estabilizador, que seguramente lo predamos con la cámara stock. Hemos visto que en las fotos tampoco hay una gran diferencia. Ahora ponemos las imágenes, pero no existe una gran diferencia entre la cámara de Google y la de Xiaomi, cosa que sorprende, que normalmente suelen mejorar. Hemos comentado entre nosotros que pensamos que es el tema de driver, ¿no? Al final es una cámara portada, ¿no? La cámara de Google está portada de otro teléfono y sabemos que por eso no da totalmente su calidad. Bueno, pues venga, vamos con la cámara de Google y vemos qué diferencias tiene. Ahora sí, estamos con la cámara de Google y ya estáis viendo mi pulso de cirujano porque está temblando, que no veas. Que no sabemos así de entrada si esto se corrige luego al verlo en el final. Que puede ser, puede ser. Pero de entrada se ve muy tembloroso. Ya no hay esa estilización, por lo menos en pantalla. Vemos el cielo, pues que prácticamente pasa lo mismo, ¿no? En cuanto estás un poquito en la oscuridad, se pone blanco, pero después... Aunque parece que no tema tanto como la otra, por lo menos en esta prueba. Y bueno, enfoque, le pasa lo mismo, ¿no? Si pulsamos aquí... Tenemos que decirle que enfoque esa parte. Oye, que la verdad es que la imagen se ve muy bonita, muy nítida. Y mete un efecto como retrato, muy chulo, vamos. El desenfoque es muy bueno. Y aquí sí que ha hecho el enfoque automático. Es muy bueno, sí. Aquí no hace falta que pulsemos la pantalla, que se enfoca solo. Bueno, pues parece que... Oye, que es un plus, una sorpresa, la verdad. Bueno, bueno, vamos a andar, se ve que el estabilizador, por lo menos en pantalla, se ve que no estabiliza prácticamente nada. Pero nada, ya está. Simplemente eso. Bueno, dejamos con las imágenes y después ya vemos lo que es el tema por la noche, que también es donde más suele resaltar lo que es la cámara de Google, ¿no? Y donde los usuarios queremos ver más esas diferencias, ¿no? Realmente es la noche donde más trabaja el sensor. Venga, pues lo dejamos con las fotillos. Venga, pues lo dejamos con las fotos. Venga, pues lo dejamos con las fotos. Venga, pues lo dejamos con las fotos. Bueno, cámara frontal con la aplicación de Google, Google Camera. Como recoge bastante luz, es fácil, tenemos farolas, pero bueno, también queremos ver cómo quema, digamos, esas farolas que tenemos encima. Pero bueno, por lo menos la calidad es digna. Se puede llegar a hacer un vídeo por la noche. Bueno, vamos a mandar un poquito. A ver cómo estabiliza de noche. Sigue haciendo lo mismo que por el día, es decir, que no estabiliza casi nada. Vamos a hacerlo con la cámara de Poco y vemos. Cámara frontal, eso sí. Ahora con la aplicación de Poco. Se ve que trabaja parece mejor que la de Xiaomi. Bueno, no es una sorpresa, ya hemos hecho bastante pruebas. En el vídeo que estamos haciendo ahora mismo venimos a hacer varias pruebas. Y bueno, tengo que decirlo. Obviamente tiene mucho hype la cámara de Google, pero obviamente estamos viendo que la cámara de Poco funciona mejor. Funciona mejor, el software es mucho mejor. Además, mira qué iluminación en el cubo de basura aquí. No sirvo para hacer el hombre del tiempo. Es verdad, maravilloso. Vamos a mandar un poquito y vemos cómo estabiliza, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, la estabilización tampoco que sea para tirar el cohete, pero bueno, te puede servir pues para hacerte lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Ah, mira, estamos haciendo un vídeo por la noche. Bueno, pues vamos a hacer vídeos con la cámara principal y vamos viendo la diferencia. Vale, ahora sí que sí, estamos con la cámara principal, tal cual, ¿eh? Sin ningún tipo de cambio de frame rate ni nada. 1080, 60, por la noche. Y sin el flash encendido. Y sin el flash encendido. El flash está apagado, básicamente. Efectivamente. Vamos a hacer pruebas con el flash encendido porque, bueno, total. Queremos ver cómo capta luz la cámara y es la mejor forma, desde luego. Sí, esta es la cámara del Poco, ¿vale? De la original. Así que, venga, vamos a andar un poquito, a ver cómo estabiliza, cómo se comporta. En un principio, estamos bastante contentos con este teléfono y, vamos, que por 200 euros no se puede pedir mucho más a una cámara. Y fíjate que la estabilización, es verdad, que da unos pequeños retoques. Aquí avisamos que la oscuridad es bastante grande, ¿no? Es bastante... O poca luz, ¿no? Sí, aquí se nos ve a nosotros en la sombra. Es decir, que se nos ve la sombra de ahí detrás, que tenemos una farola. Y la verdad es que, bueno, no se puede pedir mucho más, la verdad. Bueno, vamos a irnos con la cámara de Google y a ver cómo se comporta. Vamos a hacer el mismo recorrido, ¿no? Ahora sí que sí, estamos con la cámara principal, con la aplicación de Google. Sí. O con el port de Google, ¿vale? Sabemos que, obviamente, no es la cámara de Google pensado para este teléfono, pero bueno, normalmente los ports suelen ir bastante bien. Efectivamente. Y, bueno... Estoy haciendo un pequeño movimiento para que veáis que la estabilización digital, pues, se la pasa por el forro. Es decir, que no existe, ¿vale? Vamos a ver si vamos a andar un poquito para que veáis cómo estabiliza. Es verdad que lo que es la estabilización digital de la cámara de Xiaomi, pues, es bastante buena y para que veáis que yo un pulso de cirujano, pues, tampoco tengo, ¿no? Y nada, sí, la verdad que aquí nos metemos otra vez en la zona de sombra. Parece que hay un poquito más de claridad. Que recoge un poquito más de luz la de Google, ¿eh? Menos, pero estabiliza un poquito la imagen, que se pone muy nervioso. Bueno, esto para que se vea un poquito por ahí. Y ya está. Aquí terminamos el vídeo. Vosotros decidís con cuál os quedáis. Y si merece la pena instalar o no instalar la aplicación de Google. Sobre todo en ciertas situaciones, ¿no? Me imagino. Bueno, pues, nada. Si os ha gustado, le dais un like. Si no estáis suscritos, suscribís. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, chicos. Adiós. Adiós. Adiós.